En el pollo teníamos alrededor de un 4% de nuestros ajustes, ya se van al 2.4%, a reserva de ver hasta dónde termina esta situación, cuando abran todos los canales, ver qué tan grave va a ser la caída del PIB, porque sí estamos muy relacionados en la parte de pollo con la caída del PIB, y ahí veremos, en el peor de los casos, vemos que el crecimiento pudiera ser nulo, pero esperamos que el hecho de que seamos un producto prioritario en el consumidor, en la canasta básica y en las preferencias del consumidor, pues eso nos ayude a que esté un sector que si sabemos entender bien no nos vaya tan mal. O sea, hay tres escenas, 8, 10 y 12% que pudiera bajar el nivel de empleos. Nosotros creemos que, como somos una industria primaria y una industria básica en términos del producto que ofrecemos al consumidor, que es huevo y pollo, la proteína número uno, creemos que vamos a ser una de las industrias menos afectadas, siempre y cuando también contemos con el apoyo del control del comercio exterior, de las importaciones desleales. México produce alrededor de 300 mil toneladas de pollo mensuales, que eso equivale a unos 3.5, 3.6 millones de toneladas anuales. Un 20%, estás hablando de que son alrededor de 50, 60 mil toneladas que están sobrando y que se están acumulando los inventarios. Ese es un daño muy grave que está teniendo la industria hoy en día. Te puedo decir que el productor, prácticamente, del nivel de costo que se tiene, llegó a bajar a la mitad del precio, es decir, vendían al 50% del costo de producción. Estaban niveles de alrededor de, no sé, 10, 12 pesos el kilo, cuando al consumidor no le estaba llegando ese precio. Imagínate el margen de intermediación que había en la mayoría de los casos. Ya ha ido reaccionando ligeramente el precio, porque también en Estados Unidos, otro de lo que ha pasado en las últimas semanas, es que han ido cerrando algunas plantas, no tanto de pollo, cerdo y de res, y como nos están cerradas plantas de proceso de res y de cerdo, pues toda la gente está comiendo un poco más de pollo allá, pues se están desplazando los volúmenes de una industria hacia otra, o sea, de pollo hacia consumo de cerdo, y eso también está generando un pequeño espacio que nos ha dado en las últimas dos semanas. Pero aún así sigue llegando producto barato a México. El consumo per cápita pudiera llegar a bajar entre un 5 y un 10%. En el pollo hoy en día estamos consumiendo ya cerca de los 34 kilogramos, o sea, es el consumo per cápita, y esto se puede llegar ahí a lo mejor alrededor de los 31, 32 kilos. En huevo tenemos 23.5, somos el país número uno consumidor de huevos en el mundo, con 23.5 kilogramos. Decirte que la industria trabaja con normalidad, hasta ahorita la industria trabaja con normalidad, no hemos tenido contagios, reportes de contagios en granjas, en plantas de proceso, en rastros o en todo lo que tiene que ver con la cadena de proceso. No se han tenido ese tipo de situaciones, afortunadamente, y eso ha ayudado mucho para que la industria siga ofertando niveles adecuados. Gracias.